El sol de la tarde, 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 el sol de la tarde Sol 106.5 4.48 minutos, la directora Don Ameth, la ingeniera Gloria Ceballos con nosotros, buenas tardes, bienvenida a Sol de la Tarde Buenas tardes, buenas tardes, Cristian, Doña Consuelo, Pedro, Ángel ¿Cómo estás? Doña, queremos conocer sobre el tema de Irma, ¿cuál es la situación y qué puede significar para la República Dominicana, para el Caribe? Pues fíjate Ángel, se acaba de formar en la mañana de hoy la tormenta Irma y continúa intensificándose Parece que el Atlántico está bien caliente y esto le está favoreciendo Comenzó con 75 kilómetros por hora la velocidad de los vientos, sin embargo, ya ahora a las 5 de la tarde tiene 95 kilómetros por hora Y las proyecciones son de que para el sábado ya estará como Huracán Se está moviendo a unos 24 kilómetros por hora Los modelos de trayectoria todavía no lo presentan entrando al Caribe Pero la proyección es que se va a seguir moviendo hacia el oeste y luego oeste, noroeste Y parece que en el mismo Océano Atlántico va a encontrar alguna alta presión Que lo va a empujar un poco más hacia el sur Esto implicaría que podría entrar al Caribe Pero todavía los modelos de trayectoria solamente especifican hasta los próximos 5 días ¿Cuándo usted proyecta que cruzaría el arco de las Antillas? Ya eso sería como para mediados de la semana que viene Ah, no, pues estamos a tiempo, vamos a beber robo este fin de semana por pita Perdón, 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 perdón Mal influenciado estoy aquí Este es un fenómeno meteorológico típico de los que se forman cerca de las Islas de Cabo Verde Recuerden que mañana se cumplen 38 años del paso por el país del huracán David Ahí, ahí, ahí Ahí, no me acuerdo de eso Bueno, quiere decir que en este tiempo Esta es la época de Están más favorables para que se formen ahí en el Atlántico Y que se puedan desplazar cerca del mar Caribe Bueno, entonces Doña Irma, la semana próxima Hay que estar muy atento Sí, hay que estar pendiente Sí, se está intensificando rápidamente Bueno Bueno, muchísimas gracias Gracias Doña Ingeniero, un placer Gloria Ceballos, directora de ONAMED Irma, formada en el Atlántico Y la semana que viene podría estar Cristian, están dando reportes Ay, perdón Perdón Están dando reportes, tú tienes reportes De situaciones que se están presentando Adelante Cristian Muchas, muchas especulaciones con relación a la búsqueda de Es la admisión de la madre Del cuerpo, ya sería de la jovencita embarazada A partir del testimonio que dio el guardián del edificio De que observó en un video De cómo el jovencito traía un bulto que se cree Puede ser el cuerpo de la jovencita La madre en conversación con Sol de la mañana La daba por muerta también Estaba en una búsqueda en un verdadero en San Francisco de Macorís El joven A quien se señala O quien se presume Tendría responsabilidad en esto No se desmontó de su vehículo Y tuvo que salir del lugar Despavorido porque Iba a ser linchado Hay gente Muy molesta En San Francisco de Macorís Hay protestas Quema de neumáticos Pero hay una violencia Le acaban de mandar un video a Cristian Jóvenes con machetes en la mano Desnudo casi Las protestas son con machete en la mano Con machete en la mano Las protestas que están haciendo a favor de esta familia O sea que la violencia Está también de ese lado En contra de quienes se presumen podría tener responsabilidad en esto Hay que reiterar que el fiscal del lugar que tiene a cargo las investigaciones Habló temprano con el programa Dicen No han encontrado cuerpo Están abiertas las investigaciones Hay varias líneas de investigación Y muchas especulaciones Y construcciones de escenarios Por poco Dicen que querían linchar al muchacho este Porque lo llevaron Lo llevaron en un vehículo Por supuesto No lo apoyaron del vehículo Ahí en San Francisco de Macorís Creo que es en Senoví En el vertedero Pero se aparecieron familiares y amigos Y tuvieron que retirarse Porque querían linchar a este muchacho Hay una situación No hemos podido hablar con el fiscal nuevamente Pero se mantiene este mismo cuadro Hay que estar pendientes de las informaciones oficiales Señores por favor Hay muchas, muchas Disparate diciendo que conversaciones que no son ciertas Por Dios señores Vamos a tener un espíritu Y a respetar Es un tema muy serio Nosotros no podemos seguir utilizando las redes Para decir cualquier disparate Cualquier cosa Vamos a respetar lo que está sucediendo Es una indagación Vamos a ver si podemos tener Al final del programa Una última conversación Sobre este hecho La desaparición De esta joven Embarazada Y que Los familiares del joven Yo no le digo no Porque Los menores no consienten Así es De supuestos amores Desde hace varios años Era una violación Era una violación Es una violación Que hay ahí De una menor Una violación de una menor Así es El fiscal está en una reunión En este momento Con todo el equipo De investigación Y nos pide que Le permitamos seguir avanzando En las investigaciones Bueno pues mañana seguiremos con este tema Sol de la mañana Que hizo un trabajo extraordinario Hoy sobre este tema Continuará Usted está pendiente Desde las 5 de la mañana Mañana Y nosotros en la tarde Si no hay desenlace También estaremos sobre este tema Así es Se quedan con Jochi Muchas gracias Camin fuera Mauricio ¡Gracias! 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 ¡Gracias!